¡Suscríbete al canal! Nos están ofreciendo cosas también ellos, ¿eh? Normalmente una contraoferta es mejor que la vuestra, ¿eh? Así que hay que subir la oferta de sulfuro Con poder Que no, que no, que está muy bien Somos unos vendidos Somos mercenarios, ¿eh? Somos mercenarios Cuidado, apartad Yo que luego soy catalán, vale ¿Pintoresco también es de vuestro fiel? Todos, todos Joder Si a pintoresco también le maté el otro día Me cago en la puta Y luego me mató él Somos una plaga Es que así, sois demasiado Pero de la fin Pero de la parte de la montaña Está arriba 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 de la zona Arriba, está aquí, ahora Está ahí, allá No, no, si yo esto me he quedado atrás Ah, tú me he quedado atrás ¿Quién es este? ¿Cómo se llama? ¿Quién es este tío? Se le cae un buen chiquillo ¿Ese quién es? ¿El rojo, es de ellos? Es el rojo ¡Ale a la casa! Llegó la caballería, señores ¡Hasta esperado, ahora! ¡Hasta esperado, ahora! ¡Pero no vais a negociar! ¡Hola, goga! ¡Hola! ¡Coño, chenorri! ¡A la entrada! ¡Ya, ya! ¡Alto, alto, alto! ¡Cuidado! ¡Salid, salid, salid! ¡Salid, que saldrán ellos calvos! Vale, vale, ya está No han salido ¡Romper las camas! ¿En serio los que corren para él? No, los que pagan ¡Los peor se la mafía, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cansión de la victoria, chavales! ¿Qué vais a hacer? ¡No me ha caído entre vosotros! ¡Cansión del profeta Kahn, chavales! ¡Cansión del baile de nuestra gente para celebrarlo! ¡No me ha caído entre vosotros! ¡Rezar, chavales! ¡Trá rezad bien o lo podré rezar! x ninguno Hein уб bock Ay, soy la caña, os quiero! os bendigo a todos 10?... que no es 7 si por la madre tenía que ver pambada KineDe donde estas...? IIII Niños, me voy a vuestra casa y voy a cobrar No, a mí no me matéis, coño Que os lo doy Muy bien, venga, vámonos para allá Hostia, ¿te lo tiráis? Eh, chavales, soy... Eh, soy geniales, eh Nos podéis contratar para reformas también Hacemos reformas y pintamos casa ¿Qué pasa? Tiene una firma tuya, firma mi, firma mi, firma mi, tu piedra Oye, chicos, chicos, chicos Bueno, loteadle Eh, que le cojan los aliados suyos, eh Tengo 2500 y un sulfuro Al Kezar, toma, Kezar, tengo una cosa pa' ti, Al Kezar Toma, que te lo ha ganado Es un tiro en la cara Ah, voy, un resear, que guay Aprendedos ropa, joder, que vais muy desnudos Ya, la ropa... La última que teníamos se la llevó a Goga No sé, tele, Goga, yo te quiero La ropa que teníamos se la llevó a Goga Pero, like Un placer, eh, luego ya hablamos Eh, venga, vamos, de vuelta Que conste, pero... Que conste, pero... ¡Venga, vamos! La ropa que teníamos se la llevó a Goga